Hola, hoy vamos a recrear este make-up tutorial de esta chica que es una tiktoker bastante reconocida la he visto trabajar con bastantes marcas y pues hace bastantes make-up tutorials súper bonitos, entonces vamos a ver si logramos al menos que nos quede un poco parecido al de ella yo ya hice mis cejas con estos dos productos y voy a empezar con la piel yo siempre empiezo con primer, ya tú sabes ¿no? hay que alisar todo esto y con esta base de maquillaje que la verdad es que últimamente siento que está como muy amarilla no sé, cuéntame tú en los comentarios si no crees que está como muy amarilla para mí cuando me coloco como dos capas me he dado cuenta que es como muy amarilla entonces creo que voy a tener que costumizarla para que me quede bien aunque cuando la difumino pues como que no se nota tanto ¿no? voy con corrector Ovi porque estas ojeras, bueno, no va a quedar ningún make-up tutorial lindo con unas ojeras gigantes, entonces un poquito en las ojeras y también para dar un poco de luz a ciertas zonas como al centro del rostro y eso y voy a estar como difuminando con brochita para poder mantener la cobertura y también que me ayude con el tema de la coloración de la piel que está como muy amarilla también neutralizo un poco acá mis párpados para pues que el make-up se vea muchísimo mejor estos polvos los he estado amando muchísimo, creo que son súper súper buenos ahora sí empecemos con el make-up de los ojos, voy a estar utilizando esta paleta de Dolce V la que tiene así todos los colores que creo que necesito para este make-up y empiezo con este azul eléctrico, voy a hacer como un eyeliner pero no lo voy a terminar, quiero que quede así como lo ves, como abierto porque es así como ella lo hace también y en la parte de abajo Ovi también y ahora me voy con un tono clarito para pues hacer como un difuminado creo que vi que hizo eso, de verdad, les juro que creo que vi que hizo eso ahora con esta sombra azul así como súper eléctrica pero más clarita voy a crear como un desgaste para que se vea exactamente así y vi que ella utilizó lápiz, ella tiene negro pero yo no tengo en este momento así que sorry aquí con lo que tenemos y vamos a hacer estos pequeños detalles para que los ojos nos queden así gracias por la edición, claro que sí terminamos los ojos rizando y colocando pestañina no veo que ella esté utilizando pestañas postizas realmente adicional de que para un make-up en donde pues es un eyeliner así de color pues colocar pestañas como que se pierde todo en la parte de abajo también porque pues a ver, hay que hacer que todo sea como súper lindo pero sí, veo que ella no tiene pestañas pero básicamente es para darle el protagonismo a los ojos de esta manera obvio tiene un rubor así, estoy segura de que vi que tenía un rubor así súper rosita súper Barbie, no sé si ella lo hace yo lo hago un poquito, un toque de iluminador, claro que sí no vi que tenga contorno o bronzer o algo voy a terminar mis labios con un tono así súper nude porque pues se supone que el protagonismo va en los ojos y obvio vamos a colocar un toquecín de lip oil para que se vean los labios así y gracias a la magia de la edición, un buen peinado que combine con este tono cuéntame en los comentarios si te gustó el make-up realmente me pareció bastante fácil y está bastante guay ¡Suscríbete! 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 Gracias.